Tamara de Wempicka tenía un aspecto andrógino, en el que resaltaban sus maneras masculinas, la resiedumbre de sus gestos y la personalidad autoritaria por la que muchos hombres sucumbieron. Aunque se casó dos veces, su orientación bisexual no era un secreto para nadie. En 1914 se enamoró del soltero más atractivo de Varsovia, Tadeusz Wempicka, con quien se casó en San Petersburgo. Un año después, los bolcheviques arrestaron a su marido. Y ella no tuvo empacho en seducir a los oficiales revolucionarios para que lo liberaran y huyeron a París. Fue entonces que las leyendas sobre su arte y sexualidad se multiplicaron. Se dice que fue amante del poeta fascista italiano Gabriele Danuncia, quien frustrado por no haberla seducido, se conformó regalándole un topacio del tamaño de su puño como agradecimiento al cuadro con el que lo inmortalizó. En 1978, atormentada por la vejez, Tamara llegó a Cuernavaca, donde compró la casa conocida como Tres Bambús. Desde la cual, todas las mañanas veía las alturas majestuosas de Popocatépetl. Murió mientras dormía y a los pocos días su hija Kiseth, desde un helicóptero, esparció sus cenizas en el cráter del volcán.